hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo seguimos con la entrega de la segunda entrega en este caso pues de naruto por fortnite o en colaboración con fortnite pues y vamos a hablar del skin de la tercera skin en este caso pues que voy a sacar en este en este gameplay pues sabes que el tercer skin que yo empecé a usar en estos gameplays que estoy sacando es la skin de Hinata la cual debo decir que lamentablemente se me ha quedado fortnite aquí o sea así como dije en el vídeo anterior que orochimaru la hicieron perfecta espectacular inigualable muy idéntica a lo que es el personaje de la serie también debo decir que Hinata no se parece mucho al personaje de la serie creo que es la que Hinata creo que es la skin de the grave del mundo de naruto no se parece para nada o sea tiene su parecido pero no es que tú veas y digas Hinata de hecho si hay más personajes secundarios en 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 naruto quizás se puede confundir con algún otro personaje secundario los detalles de la habilidad de ella están bien la ropa está bien el cabello me gustan los detalles que tiene el cabello pero de cara o de fisionomía de face no se parece mucho al personaje de la serie y creo que tiene sus deficiencias y es algo que debo reconocer fortnite tiene de problemas con las skins de chicas pasó en el año pasado con la skin de sakura la skin de sakura creo que está mejor más parecida que a sakura que esta de Hinata con su personaje en la serie pero igual si a ti te gusta o la vez que quizás está parecida o quizás son mis ojos lo que no ven bien pues ahí está te voy a dejar un gameplay para que tú puedas ver y quizás dentro del juego decidas si la quieres o no la quieres y la puedas comprar o adquirir nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más chau que mucha gente en carretes que hay mucha gente se que carajo que no quería agarrar está más gruesa físicamente Inata que Orochimaru es que Orochimaru, Orochimaru está más fino que físicamente o sea como que no tiene sentido están, uh se se han ido a pueblo pesquero y el otro está en esta subsynapsis en el juego que voy por el está en esta subsynapsis primero Orochimaru si asustar yo digo yo lo veo la tengo en la frente ya yo no se debe de los pasos tan lejos no y y y y Ahora, ¿dónde está el resto de estos squads? Ok Es que no sé dónde está el enemigo Ahí está, ahí está, ya lo vi Oye, tiburón de mierda Oye, tiburón de mierda Estoy pujando hace rato Oye 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 Vamos, vamos, vamos Ese amigo se va a morir Por tormenta Porque está comiendo tormenta como pendejo No sé por qué No sé por qué carajo está comiendo tormenta Pero si te mueres amigo Viene esto por pendejo Así que procura llegar Yo, queda Oye 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 Este es no sé Oye Oye Es Es Oye 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 ¡Vamos! 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 Tú eres jugador de competitivo, pero si eres creador de contenido, por eso yo trato siempre de jugar. ¡Vamos! 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 No quiero tu corona, pero bueno, gracias. Me están cayendo. ¡Vamos! ¡Por madre! ¡Oh, la madre! Por acá también. Uy, se acaba de matar ese A la madre ¿Cuánto la tienes? ¿Qué haces allá? Si me ves que estoy campeándola ¿Qué haces allá? No sé qué hace allá, de verdad Yo vi que había uno en el árbol Bien Lo que quería O sea, el otro está viendo que estoy campeándola Y se va directamente a pelear Porque pasa por el lado Cinco top seis Cinco top seis conseguidos Cada cinco top seis me sube Me sube Una posibilidad, una posibilidad Llego a los cinco Veces que llego al top seis Mínimo cinco partidas por Sin fallar ni una O sea, no morir antes del top seis Y me dan un insignia O sea, es complicadito eso De que lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Porque como jugamos diario Al menos Fortnite Entonces se consigue No tengo problema por eso Pero la cantidad de tiempo que requiere Por ejemplo, de conseguir eso Y no sé cómo Bueno, entiendo por ejemplo Ayer estaba viendo un creador de contenido Que se llama H Y él ya tenía El ala del tal ¿Cómo lo hace? Sí, él juega ocho horas diarias De Fortnite Nueve horas diarias De Fortnite Y obviamente Pues en ocho horas Nueve horas diarias Pues es muy probable Que puedas conseguir Muchísimas más 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 insignias Él cuando llegó a transmitir ayer A él ya le faltaban Aunque le faltaban Dos insignias más Y las dos insignias Las cumplió Una hora Una hora y media Creo Voy a ir para allá Pero como que no tiene sentido Que no me voy a juntar con él ¡Ah! Y voy a pescar De una vez A ver Déjame ver si es que hay caña De... De caña Si no ¿Cómo puedo subir? ¡Ah! ¡Ah! Es que hay caña Pescar Black Vader ¡Ah! La madre No hay Está en polo pesquero ¿Qué hacen polo pesquero? Es que me molesta Me molesta que se vayan así De la nada Luego me voy a Por lo pesquero ¡Ah! Estoy aquí ¡Ah! Ya me voy a... A crucer cremoso ¡Ah! 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 Aquí puedo cambiar si no. Gracias por ver el video.